La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El sacrificio por la patria es el destino de los héroes Hoy reconocemos el sacrificio hecho por todos aquellos que tomaron las armas en defensa de la independencia nacional En nuestro sistema educativo debemos reforzar la presencia de estos hechos sumamente trascendentes en nuestra historia Para insertarnos más regularmente en la formación cívica de nuestros niños y jóvenes En Puebla hablemos de ser dignos herederos de aquellos muy jóvenes patriotas Que hace 166 años ofrendaron su vida para que nosotros podamos hoy vivir aquí En el pleno ejercicio de una libertad vigorosa y democrática En el pleno ejercicio de los Santos de los Santos de los Últimos Días